Luis ML, procesado desde el 2019 por el delito de asesinato, cumplía arresto domiciliario en el Guasmo, sur de Guayaquil, pero escapó luego de atacar con ayuda de varios cómplices al policía asignado para custodiarlo. En Pascuales, en cambio, dos menores de edad que fueron detenidos en junio por el delito de sicariato y que también gozaban de la medida, escaparon luego de que sujetos armados dispararan contra la vivienda en que estaban, pese a la presencia de varios uniformados. En Ecuador a la fecha son 332 las personas que están con arresto domiciliario, la mayoría, 111, en Guayas. De ese total, 84 cometieron delitos relacionados a la tenencia, posesión y transporte de droga, 45 el delito de violación, 43 delitos sexuales y 36 delitos contra la vida. La abogada penalista Mónica Vargas explica que el Código Orgánico Integral Penal establece que se puede sustituir la prisión por arresto domiciliario como medida cautelar, es decir, por asegurarse de que un procesado se presente a su juicio. Pero también cuando ya se haya dictado sentencia, aunque la norma especifica que aplica solo en tres casos, cuando se trata de una mujer embarazada, un adulto mayor o un enfermo en etapa terminal. Muy probablemente esté ocurriendo que las personas suelen, podrían estar presentando certificados o documentos en los cuales se establezcan que tienen alguna enfermedad. Para cuidar a las personas con arresto domiciliario se destinan 870 policías en la actualidad. Es una cifra importante de policías que destina a la institución para cumplir la custodia de estos ciudadanos durante las 24 horas del día. El pasado 4 de diciembre, el cabo de policía, Johan Binuesa, fue asesinado cuando salía de su turno de custodiar a un ex miembro de la institución. Procesado por narcotráfico que tiene arresto domiciliario, en el sur de Guayaquil, al carro en que se movilizaba, le propinaron 40 disparos. En muchas de las situaciones ni siquiera se toma en cuenta los estudios de seguridad que se hacen de los domicilios donde van. Pese a ello, la tendencia, advierte Vargas, es que cada vez los jueces dicten más arrestos domiciliarios. Recuerda que hace un año la Corte Constitucional emitió una resolución en la que estableció que la prisión preventiva no puede ser dictada si los fiscales no demuestran por qué no se puede imponer otras medidas. Como el arresto domiciliario. Esto con la firme intención de que no se use de manera excesiva. Gracias por ver el video.